No ustedes Pero no ustedes no ustedes Nada a ver Sonido Uy Más Tengo un amigo le dice es a ver o loco Lo sé le gusta tanto de rojo y rojo Yo tengo un amigo que dice el págaro rojo, porque le gusta tanto de rojo y rojo. Que dice el págaro rojo, siempre quiere la muerte rojo. Que dice el págaro rojo, siempre quiere la muerte rojo. Ese muchacho preñó a mi mamá, a ese muchacho nadie le escaneó. Ese muchacho aprendió a mi tía, hija que preñe a la huelga mejor. No se descampó mi vecina, y embarazó la negra de la esquina. Ese siempre el buen se preña a mi mamá, es la mujer de un policía. Le hizo me quiso a tu empresa, una tanturrana que vive en la iglesia. Esa siempre cuenta que en el bolsillo siempre tiene los calzoncillos. Le tira a la prima, le tira a la hermana, le tira a todo el mundo. Y siempre con ganas le tira a todo el mundo. Y me dijo a mí, no, 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 no. Yo tengo un amigo que dice el págaro rojo, porque le gusta tanto de rojo y rojo. Y me dijo a mi amigo que dice el págaro rojo, porque le gusta tanto de rojo y rojo. Que dicen el págaro rojo, que quiere la mujer de un rojo, que quiere la mujer de un rojo. Muy bonito el flor de eso. Que el págaro no, siempre quiere la mujer de un rojo. Ese tiempo y son de mis noites, llora y le padecen el pantalón. Ese perro toda la trampa, ninguna tucaracha, y se me acaba. Más feliz en el pajarón loco Tienes un reacta de roto en roto Pajarón loco y aranjero Vive más algao que pistoleo andolero Está arreto ese bandido Que todas las putas encuentro unido ¡Pero que mata un parro! ¡Pero que mañana es parro! ¡Pero que mata un parro!